Adolfo Cambiasso hizo historia en la triple corona de Estados Unidos, junto a su hijo Poroto. El líder de la Dolfina ganó la Gold Cup con Skone y sumó su 15º trofeo en ese torneo, 30 años después de haber conseguido el primero. Adolfo y Poroto Cambiasso conquistaron un nuevo título en uno de los torneos más importantes del polo en el extranjero. Con la camiseta de Skone, padre e hijo, se consagraron en la Gold Cup, el segundo certamen de la triple corona de Estados Unidos, y fueron figuras en la final que su equipo le ganó por 13 a 10 a Tonkawa. Skone fue el claro dominador de la final, la progresión del marcador. 3 a 0, 6 a 1, 8 a 3, 10 a 4, 12 a 5 y 13 a 10, y Adolfo terminó como el máximo goleador del partido, con 6 tantos. En tanto, Poroto, que anotó 4, fue elegido como el jugador más valioso del encuentro. Contratados en este 2021 por el australiano David Paradise y su organización Skone, los Cambiasso integran dicho equipo de casaca colorada, junto al acaudalado hombre de negocios, y al argentino Mariano Peque González, nieto del ex ganador de Palermo, Daniel González. En la gran final, contra el Tonkawa del sapo Cassetti Fran Elizalde, Skone sacó una valiosa y generosa ventaja en los primeros takers, una diferencia clave para llegar victoriosos al campanazo final. Adolfo y Poroto, padre e hijo, fueron figuras en la final que su equipo le ganó por 13 a 10 a Tonkawa. Para el líder de la Dolfina, fue una coronación histórica, porque levantó el trofeo por decimoquinta vez, 30 años después de su primer festejo en el certamen. Adolfo Cambiasso fue el goleador de la final con 6 goles. Ganar un torneo con mi papá es una oportunidad única, no muchos pueden disfrutar algo así. Estoy muy agradecido de poder hacerlo, reconoció el heredero de uno de los apellidos más emblemáticos del polo argentino. Su padre gritó campeón en el torneo, que se disputó en el Internacional Polo Club de Palm Beach, por decimoquinta vez, y es el argentino que más veces lo ganó. Su primera consagración fue en 1991, con apenas 16 años y 4 goles de handicap. Fue su primer torneo internacional y se coronó como parte de celular one del patrón estadounidense Adán Lindemann. Volvió a ganar con el mismo equipo en 1993, en ambas ocasiones con Ernesto Trotz como compañero. La victoria de este 2021 con Skone, del australiano David Paradice, fue especial. Poder ganar con mi hijo en el equipo es incluso mejor, reconoció el mejor jugador del mundo. Los cambiazo volvieron a festejar juntos, como habían hecho en julio del año pasado en la Copa de Oro del Abierto Británico. En esa ocasión, se quedaron con el título del torneo de polo más importante afuera de Argentina y escribieron sus nombres en la historia. Adolfo se transformó en el argentino que más veces ganó el evento, superando a Eduardo Mure, dueño de siete trofeos. En tanto, Poroto, por entonces, aún con 14 años, rompió el récord de precocidad de su papá, que lo había conquistado por primera vez cuando tenía 16. Fue además la primera dupla de padre e hijo argentinos en conseguir el título. Motivados, los cambiazo arrancaron el 2021 con todo. Tras caer en la final de la Whitney Cup, primer eslabón de la triple corona estadounidense, se llevaron la Gold Cup. Y ahora irán por más, porque esta semana, disputarán el D.U.S. Open, el certamen más importante de la temporada de ese país. Poroto, designado el mejor jugador de la cancha por su determinante participación en el juego abierto. Para mí fue muy importante ganar esta final, jugar con papá es un aprendizaje todos los días. Un poco de nervios sentí, más que nada por la presión de haber perdido la final anterior, pero en general estaba tranquilo, la noche previa, me fui a jugar al truco a lo de mis primos y me acosté temprano. Adolfo, en lo que va de su carrera, lleva ganado 160 títulos, repartidos en 7 países distintos. Argentina, 81 títulos, Estados Unidos, 42, Reino Unido, 26, España, 6, Uruguay, 3, Francia, 1, y Suiza, un título. Adolfo, en lo que va de su carrera, lleva ganado 160 títulos, 1, y Suiza, un título. Adolfo, en lo que va de su carrera, lleva ganado 160 títulos, 1, y Suiza, un título. Adolfo, en lo que va de su carrera, lleva ganado 160 títulos, 1, y Suiza, un título.